32 selecciones, 8 grupos, 62 partidos jugados y aquí estamos para presenciar la final del mundial de Qatar 2026 señores, señores, este mundial ha estado lleno de sorpresas, hemos visto caer a grandes selecciones y hemos visto ganar y pasar a la siguiente fase, las selecciones a las que nadie le tenía fe, Marruecos, Marruecos fue la revelación de este mundial, jugará por su tercer o cuarto puesto, pero ahora estamos aquí para enfocarnos en la gran final, que será Francia versus Argentina, será que la Argentina podrá levantar su tercera copa y podremos ver a Messi campeón del mundo o será que vamos a ver bicampeona consecutivamente a la Francia de Mbappé, y empecemos con este partido. Hola, hola, ¿cómo están? Un placer saludarles Fernando Palomo y el matador que empezó. Fernando Palomo, ahí está la copa, ahí está la copa, será de Messi. Vámonos de una, de una, porque esa copa la va a levantar Argentina. Argentina. ¿Quién mueve? Mueve Argentina. Empezamos, señores, se viene el primer tiempo. La tiene Molina, la pasa. Uy, se la lleva. Mira, ¿qué pasó? No, hombre, había dado la ley. Ahí va Messi poniendo la pelota donde quiere. McAllister. Osco con esta peligro de gol. Julián Álvarez. Julián Álvarez. Gol, amigos. Gol. Argentina, 2 a 0. Buenísima, celébralo, celébralo, celébralo. La situación de campeones por todo el cuerpo. Uf. Se viene del costado hacia el medio. Lorica empuja por arriba del argüiro. La pelota que se escapa al córner. Ha rechazado muy mal a una en peligro. Y ahí termina todo. Oye, Mbappé, se viene, Mbappé, se viene, Mbappé. Uy, Mbappé, 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 se viene, Mbappé, se viene, Mbappé. Buenísima, gracias. Ay, 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 no, 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 no. Se les escapó la pelota. Aquí se viene Chomini. Claro, oportunidad. Uy, buenísimo. La tang y la mocha se va lejos. Ay, ¿qué hiciste? Penal, penal, tiro de esquina. El Divo sí se parece bastante. Me tiran aquí, no me salen a salir. Otro tiro de esquina. ¿Cuántos van? Como cuatro ya, no. Ahí, bárratele. Buenísima, Divo, buenísima. Oye, no. Mira Messi, ahí va Messi, ahí va Messi. No. No, amigo, no era nada. No era nada. Ya se termina el primer tiempo. Se termina el primer tiempo y va ganando Argentina. Argentina, Argentina, Argentina. Bueno, hice unos cambios. Metí a Di María. Ya ruido la pelota en el segundo tiempo de esta final de la Copa del Mundo. A ver cómo no funciona Di María por acá. Mira, ya aparece Di María, ya aparece Di María, aparece Di María. Primer aviso, papá. Mira Messi, papá. Buenísima, buenísima. Buenísima, Di María. Buenísima, Di María. Van a mover el banco en Francia. Tiene la pelota y cuenta con opciones. ¡Chirut! Y acá termina el peligro. Lograrán achicar diferencias. Topa muy bien el disparo. Tiempo para una sustitución en el cuadro francés. Buen robo de pelota. ¡Gol! ¡Oh, amigo! ¡No, amigo! No sé si el rival aguantará el resultado o se logrará la hazaña. Vemos otra vez el gol repetido. Esa pelota que pega en alguien cambia la dirección y sorprende a todos. Ya no tiene la pelota argentina. Mucho tiempo no le está... Amigos, amigos, me van a empatar. 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 Amigos, Argentina, campeón del mundo. Espérenme, espérenme. Todavía no, todavía no. Pelota que va la área con ganas. ¡Tapa en la línea! Ahí está finaliza esta culpa del mundo. Una alegría que se mete en todo el terreno después. ¡Argentina! Yo pensé que íbamos a meter el gol. Amigos, Argentina, campeón del mundo. Argentina, campeón del mundo. Imagínense que podríamos ver esto. Amigos, imagínense si podríamos ver esto. ¡Mira, Mario! Ahora, espéren el trofeo. Por cómo jugaban, amigos, esta victoria es muy merecida. Jamás lo van a olvidar. Ahí está lo que esperaban y lo que han conseguido. Ganaron la Copa del Mundo. ¿Y cómo no se van a sacar a esta? ¡Mira ese sataná! Mirá cómo festejan. Están, si se puede decir, locos de alegría. Festejan a lo grande y se lo merecen. Del primero al último del plantel y cuerpo técnico. Se han esforzado muchísimo para llegar acá. Gracias por la gente. Besos de William Moss. Gracias. 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 Gracias.